Los libros de historia son máquinas del tiempo, que están accesibles para todos. Con un conversatorio que se tomó las plataformas virtuales, se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual es una reedición del Dr. Pablo Vera Salazar y el Dr. Jorge Enríquez Elías Caro, director de la editorial Unimagdalena. Y en este caso, las descripciones tan vívidas me permiten, cada vez que yo leo ese libro, hacer el recorrido de la mano del reclú e imaginarme cómo sería llegar a este territorio en el siglo XIX. Obra del geógrafo francés Mr. Eliseo Réclus, que data de 1861. Los viajantes en los relatos de viaje iban describiendo lo que veían, pero este más allá de lo que veía por ser un geógrafo de tipo social, pues mostraba la fauna, la naturaleza, las condiciones de la sociedad, que nos remonta a lo que era este territorio a mediados de la centuria de Simónica. Como invitados a este enriquecedor escenario de cultura e historia, estuvieron el economista e historiador Adolfo Meisel y el historiador Gustavo Bell Lemos. Y celebro y felicito nuevamente a la universidad por habernos invitado a comentar este maravilloso libro y haberlo publicado. Santa Marta es privilegiada en su entorno geográfico. Tiene la bahía que tiene, tiene el Parque Tayrona, la Sierra Nevada, es un entorno maravilloso. Con este tipo de apuestas académicas y de investigación, Unimagdalena siembra entre las nuevas generaciones valor de nuestra historia. Y sobre todo, para ser capaces de superar cualquier adversidad. Hoy es el COVID, mañana sabemos qué suceda. Pero luego de esto, si somos capaces de seguir avanzando, las universidades hemos hecho un esfuerzo enorme, pasamos de la presencialidad a la virtualidad sin aviso previo y seguimos funcionando. Así que el COVID nos podrá dejar, no una nostalgia por la historia, sino el compromiso de recuperar esa historia. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.